Y tenemos ahora la presentación de Sergio Asbun, del Banco Económico, posición número dos en el ranking de cultura innovadora del segmento de más de 700 colaboradores. Bienvenido, Sergio. Buenos días a todos. Es un gusto estar acá con todos ustedes. Bueno, para el sistema financiero la innovación es algo de todos los días. Realmente es nuestra razón de existir. Porque los bancos nos hemos convertido en empresas desarrolladoras de software. Y estamos muy centrados en lo que es el cliente. Además, al ser un segmento tan competitivo, no solamente local, sino también internacionalmente, hace que permanentemente estemos buscando mejores, cómo hacer de mejor manera las cosas. No solamente hacia el lado del cliente, sino también internamente. Porque hay cosas en la innovación que no se ven, como las mejoras de procesos. En los últimos años nosotros, por ejemplo, hemos implementado la robotización en el banco. Tenemos ya un montón de procesos rutinarios que están robotizados. Hemos hecho el primer banco en Bolivia en aplicar la robotización en nuestros procesos rutinarios. Y hoy día tenemos como 16 procesos que están completamente automatizados y robotizados. El banco también ha sido distinguido por varios años seguidos en diferentes foros internacionales por su enfoque en la experiencia del cliente y los cambios también en los procesos y en la atención que damos al cliente. Por ejemplo, nuestro proyecto El Becafé, que ya tiene varios años, sigue dando que hablar a nivel latinoamericano. Y eso es algo que nos llena de orgullo que un banco de tamaño mediano esté dando que hablar a nivel latinoamericano y a nivel internacional en muchos foros en los que participamos. Para la banca es fundamental, básicamente tres cosas. Mejorar la eficiencia, la seguridad y la experiencia del cliente. La seguridad es fundamental porque la medida que avanza la tecnología y vamos automatizando procesos y ustedes se vuelven cada vez más autónomos en el uso de los servicios financieros, se abre una gran puerta también a factores de seguridad y fraudes. Entonces, obviamente hoy día tenemos una responsabilidad también de mejorar muchísimo la seguridad en el acceso a los productos financieros y básicamente enseñar a los clientes con educación financiera a que no caigan en los cuentos del tío, que es muy fácil, ¿no? Les vendo dólares, no sé, a siete con cueres y cosas así que todos los días estamos viendo en las redes sociales y que lamentablemente la gente cae con una facilidad impresionante. Entonces, en temas de seguridad tenemos una brecha y hay que avanzar y es algo que nos frena, les cuento a nosotros, en hacer algunas cosas que pueden ser muy innovadoras pero que de repente generan brechas de seguridad y preferimos todavía no lanzarlas al mercado, esperar un poco a que obviamente también nuestros clientes vayan madurando en el uso de los servicios financieros. Hoy día, gracias al avance de la tecnología, prácticamente ya no tienen que ir a un banco, ¿no? Y creo que a nadie le gusta ir a un banco, ¿no? O a alguien le gusta ir a un banco, yo creo que a nadie, ¿no? O sea, ya no necesitamos ir a un banco para hacer absolutamente nada, ni para depositar dinero, ni para solicitar un crédito, ni para sacar una tarjeta, para absolutamente nada tenemos que ir a un banco. O sea, el nivel de avance de tecnología que hemos llegado, las entidades financieras, no solamente acá, sino a nivel internacional, es impresionante. Pero Bolivia está a la vanguardia en muchísimas cosas. Los que han tenido experiencia en el sistema financiero internacional se deben dar cuenta. Por ejemplo, cuando abren una cuenta en Estados Unidos, les entregan la tarjeta de débito de inmediato, tienen que esperar entre siete y diez días para que les llegue su tarjeta de débito. No, aquí uno abre la cuenta y sale con su tarjeta. Eso es rarísimo a nivel internacional, por si acaso. Pero son los temas que hemos desarrollado en un sistema muy competitivo en el país, donde los clientes tienen servicios incluso por encima del estándar internacional. Las aplicaciones móviles que manejamos también aquí en el país están en un nivel muy, muy elevado, yo diría por encima de la media de los sistemas financieros latinoamericanos, y es algo que nos llena obviamente de mucho orgullo, porque el sistema financiero boliviano es extremadamente competitivo, y eso hace que permanentemente estemos mejorando. El banco tiene una cultura innovadora desde arriba. Es imposible hacer innovación o trabajar en innovación si la cabeza no cree en la innovación, y desde nuestro directorio se fomenta el tema de la innovación, y eso es algo fundamental. Imagínense, hace unos siete, ocho años atrás, cuando llegamos con la idea de decir, vamos a abrir una cafetería, vamos a dar servicios, ¿cómo sonaba eso a un directorio? Bueno, nuestro directorio sueña con nosotros y nos deja hacer este tipo de travesuras, si no, no se podrían hacer los cambios que se están haciendo. Entonces, se necesita dejar hacer, probar, y también equivocarse, y nos hemos equivocado muchísimas veces, nos hemos equivocado muchísimas veces, pero creo que más han sido los aciertos que los errores, y estamos avanzando y estamos generando en este momento tendencia, y muy contentos definitivamente de poder estar en este ranking y agradecer a Aldana, que ha traído a Bolivia a Grace Place to Work, y que nos permite también estar en este ambiente, en este tipo de foros, hablando de las cosas que hacemos, compartiendo las cosas que hacemos, y por qué no, generando competencia, pero una competencia sana, que nos obliga a mejorar, a cada año, querer estar mejores, subir en el ranking, mejorar obviamente los ambientes de trabajo, porque un buen ambiente de trabajo se puede sembrar absolutamente todo, se puede sembrar innovación, se puede sembrar resultados, se puede sembrar compañerismo, absolutamente todo. Si el ambiente es malo, no se puede hacer nada. Muchísimas gracias. Lo vamos a detener un ratito, porque ustedes no saben que hoy día es tremendamente especial para él, y entonces si es para él, es para todos, ¿no es verdad? Es su cumpleaños. Muchas felicidades. Y de parte del equipo del Banco Económico le tienen una sorpresita, así que vamos a cantar entre todos, ¿no? ¿Se animan a cantarle? Muy bien. Una, happy birthday, o como tenemos ahora en los acuerdos, ¿no? Happy birthday, ya. Una, dos y tres. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Sergio. Happy birthday to you. Muy bien. Feliz cumpleaños. 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 Feliz cumpleaños.